Cristian, dale a estudiar. Dale, que te tienes que aprender estas palabras para mañana y tú siempre lo dejas para lo último. Si ya yo me las sé. No, vamos a ver. Dale. ¿Qué dice ahí? Water. Vuelvelo a pronunciar. Guare. Vuelvelo a pronunciar. Se dice water. ¿Y qué significa agua en español? Vuelvelo a pronunciar. Espero que lo pronuncies bien porque ya tú verás. Gua-rel. Mira. Water de huelvelo. W de huelvelo. Dale otra vez. Camileon. Camaleón. Camileón. Camileón. Es que está separado. Mira. Camileón. Porque es una palabra compuesta, carajo. Camileón. Tú no me puedes escuchar como yo lo pronuncio. Pues, vuelvelo a decirlo otra vez. Camileón. Camileón. Mira, Camileón. La C de cabrón. La C de cabrón. Vuelvelo a decirlo otra vez, cabrón. Ca. Camileón. Camileón. Vamos otra vez. En la 3. Apple. 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 La A de animal. Apple. Mami, es que tú me gritas. Tú me estás gritando. Chico, pero mejor es que estás cagando. Porque vamos por la tercera palabra y tú no sabes decir un... A de animal. Apple. Vuelvelo a decir. La 4. La 3. Apple. 3. Apple. Apple. Muy bien, cabrón. 4. Animal. Animal. Claro, cabrón. Porque eso es lo que eres. Y... Porque eso sí que lo sabes decir bien, ¿verdad? Ah, te identificaste con la palabra. Mami, es que me gritas. No te preocupes, que no te voy a gritar, cabrón, huevita. Dale. ¿Qué dice ahí? House. 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 H con... Mira, hace de... J***. Yo soy gringo. Chico, pero tienes que aprender qué quieres ser un animal. Porque animal lo dijiste a la milla. Y lo dijiste muy bien porque te identificaste. Porque está en España. Dale. House. J***. Mano, es que hay que beber todos los días para no matarlo. Dale porque te meco. La 6. Purple. 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 Pero qué b***o más grande. Purple. Purple. P de... P de... Es más palabra que la que te diga con P. Purple. P. P. Purple. 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 Una p***ita aquí. Purple. Mami, si me das, me desconcentro. No, es que te vas a desconcentrar ya mismo. Porque ya mismo voy a buscar algo más grande. 7. More. 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 Mira. M de mamadita. M de... De mamá. Hue p***a. M. More. M. M. More. More. M. M. Mira, hiju de p***a. Es una vaca. M. M. No sé si tú lo dices. M. More. Pero será posible que todo el mundo aquí en este edificio se tiene que enterar que tú estás estudiando, chico. Mano. Dale. Apartment. Apartment. A. Apartment. 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 A de animal. ¿Por qué animal lo dices bien? Porque. Que es con la que tú te identificas. Apartment. Apartment. Como lo vuelvas a decir mal otra vez, te voy a caer encima y juega gran b***a a mí. Pero tú las escribiste todas separadas. Mira, puñ***a quería que las escribieran en el cursivo. Si no entiendes bien normal, vas a aprender el cursivo. Apartment. Apartment. Ah, chico. Mira, cágate en tu p***a el bruto como está. Apartment. Ame.. Tauro. 30 metros, 7 metros, 8 metros, 19 sometimes. Año, 13~~~